El programa Enamorándonos Más atractivas, terminó cayendo en la tentación. Por lo que el pasado viernes, 25 de enero, Lupita causó polémica al aparecer como nunca antes la habíamos visto en plena transmisión de la emisión todo un show, ya que estaba en tanga y las cámaras se enfocaron directamente su trasero. Pero Lupita de Enamorándonos se levantó el trasero para quedar como una Kardashian entonces el especialista le inyectó las pompas para ver el antes y después, pero en este trayecto fue que el público se dio tremendo taco de ojo con la integrante de Enamorándonos. Así le inyectaron las pompas en plena transmisión, por lo que tuvo que aparecer. En tanga y días después de este procedimiento estético para verse con trasero como el de una, Lupita subió a Instagram el polémico resultado y hasta posó con medias de red. Hasta presumió el polémico resultado con medias de red.